La comunidad de inteligencia de Estados Unidos finalmente admite que no hubo ataque contra sus diplomáticos en Cuba ni en otro lugar y que los síntomas reportados fueron por causas naturales. Así lo afirmó en su cuenta en Twitter el titular de Relaciones Exteriores de nuestro país, Bruno Rodríguez Parrilla. Señaló además el canciller cubano que a esa misma conclusión arribó a nuestro equipo de expertos, el FBI y científicos quienes tras una rigurosa investigación realizaron el informe Jason. El titular de Relaciones Exteriores subrayó que nada podrá reparar el daño provocado a las familias cubanas víctimas de las medidas extremas adoptadas sobre la base de tales falsedades. También la subdirectora general para Estados Unidos del Minrex, Joana Tablada, destacó la coincidencia en los hallazgos científicos e hipótesis del nuevo informe de la comunidad de inteligencia estadounidense con el presentado por el equipo de expertos, ya que ambos son conclusivos al afirmar que la evidencia sugiere síntomas que responden a padecimientos naturales.